Muy buenas crack y bienvenido a mi canal, ¿qué tal estamos? Espero que bien, ¿qué coño? Espero que muy bien chavales, aquí estamos en mis locas carreras by pelusilla 13 si no me equivoco ya y bueno, no está pelusilla como sabéis porque está currando fuera y le es imposible conectarse, así que bueno, pero tengo el placer de estar con Dangerous y con Daniel, muy buenas chavales Muy buenas Iñaki Muy buenas Bueno, vamos a darle cañita a esto, voy último, ¿vale? Pero es una carrera muy guapa, un poco larga pero intensa, no para de haber cositas, trazadas, saltos guapos Vamos Dangerous, el otro día la grabé con suscriptores, hasta luego Dangerous Madre mía chaval Qué mamones, por eso me dejabais ir primero Yo es que el otro día la grabé con suscriptores a los cuales quiero pedirles perdón, ¿vale? Porque no he podido subir esa partida, bueno, ellos saben que la gané además, la carrera Pero he tenido problemas con el vídeo y tal y para subir algo mal prefiero no subirlo, chavales Así que lo siento mucho, no vais a salir, pero bueno, siempre invito a la crew, así que tranquilos Que saldéis en muchos más vídeos, ¿vale? Pero bueno, pedir disculpas de todos modos por ello, porque bueno, basta que grabamos con gente de la crew Y no lo puedo subir, pues me fastidia, ¿vale? Me fastidia bastante Bueno, vamos primero, chavales, tenemos a Dani cerquita, me parece Ahora te cojo, ahora te cojo, tranquilo Ya te digo yo Bueno, Dani, que estaba un poco desaparecido en combate, hacía días que ya no estaba con nosotros Pero bueno, ya está por aquí, otra vez, chavales Y... ¡Oh! ¡Qué bull kick! ¡Madre mía! Madre mía La que me acabo de dar, chaval Pues yo me comí una roca, que sabía... Sabía roca, vaya, ¿no? Sí, 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 a piedra dura Madre mía, qué pedazo de looping tenemos aquí Vamos Vamos Chaval, me ha tirado, me ha tirado, chaval Te he dado sin querer, te he dado sin querer, eh Ya, 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 seguro, seguro Sí, sí, porque iba justísimo y he cogido el punto Y renazco cayéndome, madre mía, tío, qué putada ¡Otra vez, chaval! ¿Pero esto qué es? Te está troleando el pelu, chaval Me trolea pelusilla A la distancia Vale, ahora, ahora Madre mía, Dani, que se me ha ido después de tirarme, tío, qué putada Qué putada, mi brigada Bueno, ya sabéis que la carrera, chavales, la tendréis en la descripción Para que podáis jugarla, porque está guapísima, de verdad Está muy, muy guapa A pesar de los trompos que me meto yo, ¿vale? Y... Por supuesto también... Oh, qué guapo el looping, madre mía Por supuesto también el canal de Dani, de Dangerous Que estará aquí conmigo, disfrutando de la carrera Y el Twitter de pelusilla, como siempre, chavales Madre mía, me lo he comido Me lo he comido, el looping Yo aquí en las arenas me voy haciendo croquetas Me voy a cenármelas también, porque, joder Vale, tengo que hacer bien el looping, chavales Lo he hecho mal, lo he hecho mal Vamos Vamos, 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 vamos Vale, tengo un punto abajo, pero es que quiero hacer bien el looping para que se vea, coño Vale, me he clavado un poquito, no pasa nada Pero bueno Ah, mierda, yo también Lo habéis visto que lo he hecho bien, chavales Vamos, que viene Dangerous, Dani, que se ve por ahí ya volviendo, saltando, explotando Madre mía ¿Ha explotado? Sí, sí Sí, yo creo que sí No, no ha explotado, no ha explotado No, no ha explotado Madre mía, la que he librado, chaval La que he librado ahora mismo, que estaba mirando a Dani Y tenía justo ahí para pasar Madre mía, oh my god Vamos, vamos a por Dani, chavales Si aún se le puede pillar, vamos Come on, come on Madre mía, trompo Mierda Vale, vale Me he pasado el punto, me he pasado el punto Nos ha dejado una valla por aquí, Dani No, 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 estaba ahí, que me la he convivido también, eh Buf, que librada, que librada Vamos, 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 vamos ¿Dónde está Dani, chaval? Vale, vale, está aquí, está aquí, está aquí Vale, vamos a tocarle un poquito las narices Venga, vamos Adiós Claro que sí, venga Por lo menos nos frenamos No, que tengo que ver carrerilla, perro Claro Vale, respawno, respawno, que ya me lo sé Y así saco el coche nuevito Vamos, vamos Joder con la palla Vamos, que tenemos a Dani delante, chavales A ver si podemos alcanzarle Vamos Venía el gasto, chaval Me encanta que los padres salgan bien Estamos cerca ya Madre mía, me da la vuelta al coche No pasa nada Pero bueno, tenemos a Dani Tenemos a Dani Haremos la épica, chavales Haremos la épica Lo vamos a intentar, por lo menos Ya sabéis que siempre se intenta la épica aquí Me cago en, chaval Me estoy comiendo todo ahora Con nervios Ay, ay Dani, Dani está que se lo come todo Qué mal suena, qué mal suena Eso iba a decir yo que qué mal suena Vale, vamos Vamos, Dani se va demasiado a la izquierda Vamos Ojo Ojo que me trompea Bien, bien Ojo Ojo que me pongo líder Vamos, vamos Que hacemos la épica, chavales Vamos, vamos Va, me tiene todo el rebufo aquí Que me va a pillar, vamos Madre mía Pero estoy trompeando un montón Tengo el coche reventado Ola, ola Buah, chaval Tengo la rueda reventada Por eso me patina tanto Vale, vale, vale Pues podemos quedar primeros Pese al trompo que me he hecho Podemos ganar la carrera Porque queda poco ya, chavales Vamos, vamos La épica Remontada épica Madre mía Como trompea Madre mía Va a ganar el perro Que saltaco, que saltaco Que saltaco Lo he cogido mal Pero bueno Ya veis que se pasa por encima Del looping, chavales Madre mía Como lo coja bien Dani Igual me gana, eh No, vale No, no, no Perfecto Perfecto, chavales Victoria Bueno, ¿qué os ha parecido? Muy loca Muy guapa Muy guapa Sí, señor Muy guapa la carrera Con tu silla Sí, señor Enhorabuena ¿Tú Danielus ¿Cómo lo llevas, campeón? Yo mal Joder Y ahora ha pasado Lo que me ha pasado a mí Cajo la leche Cuando te he empujado Sí, sí, sí Es que he empezado He empezado ya mal la carrera Haciendo volteretas Ya Otra vez me voy Bueno Aquí me das la razón Como a los locos Bueno, chavales Como os decía La carrera La tendréis en la descripción Para que disfrutéis de ella De verdad Que está muy guapa Jugarla con los amigos Y con demás gente Vaya Y nada Un placer Teneros aquí Dani Dangerous Muchas gracias por invitarme Muchas gracias Como siempre Y nada, chavales Tendréis también El Twitter de Perusilla La carrera La crew Para que os unáis Que siempre invitamos Y el canal De Dangerous Y de Dani Para que os paséis Le echéis un vistazo Y si os gusta Por supuesto Os suscribáis también Para disfrutar de sus vídeos Y nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Suscribíos La de favorito Compartidlo con vuestros amigos Para que puedan disfrutar también De estos vídeos Y de estas carreras Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós